y gente que es lo que está pasando bueno para dónde vamos vamos para estrasburgo una cosa así lo que pasa es que vienen aquí en francia hoy va a ser el tour de france y lo que viene ya tú sabes es un despelo entonces este nosotros ya habíamos planeado para irnos a otro lugar porque ustedes saben que ya nosotros hemos venido mucho a parís como la quinta pero decidimos irnos para estar poco de aquí pues ya después no diríamos para suiza pero por ahora vamos a estar en estamburgo estamburgo a estrasburgo yo nunca la pego pero anyway lo bonito es que nos vamos en tren que a mí me encanta el tren primero porque es una vía espectacular para moverse en todo europa te puedes mover de un lado para otro sin ningún tipo de problema no tienes show no hay tanto despelo de pasaporte ni locura lo único que te tienes que hacer y no te sale más barato un carro entonces te montas en el tren sigue fui para abajo y ya de ahí saca todo entonces pues nada mi gente vamos para estrandes burgo te llegamos a estrandes 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 una cosa así la cuestión es que hemos decidido caminar hasta nuestro hotel porque estamos harto de estar cogiendo uber y pagando taxi no no la verdad es que eso anda para decirte bueno sin te acabas de tener un pequeño problema pero muy bien y el truco también esto nos pasa a nosotros porque en realidad somos una partida de locos que lo único que hacemos es coger taxi no caminar entonces cuando caminamos nosotros pensamos con el piso pero en igual que pasa nada así que ya llegamos mi gente así que vamos vamos a conocer la ciudad mira qué chévere seguimos caminando por estrasburgo pero bueno un poquito bien colonial bien chulo donde todas las arquitecturas son así como que coloniales de verdad que la estamos pasando chévere tengo entendido que nosotros ahora para llegar a cualquier lado tenemos que pasar por este lugar por este puente entonces aquí es donde aparentemente se pone la cosa loca porque miren qué belleza bien para el otro lado el otro lado no tiene nada que envidiarla este este hermoso bueno seguimos disfrutando por estransburgo nuestra cosas ya no la voy a pegar nunca bien todo lo que me dieron fue que aquí en la época de navidad hacen una parada espectacular pero como dos o tres tiendas de estas que tienen artículos de navidad que se ven espectaculares entonces este pues asumo que esta gente aquí la navidad me encanta y creo que como no voy a ver eso me voy a llevar unas unas cosas de esas seguimos aquí en estransburgo eso mismo ya no me sigas corriendo entonces mire este carrusel es de 1990 pero lo que estamos caminando es para ver aquello que está de arriba así que por ahí vamos 1900 entonces mucho que gane esta gente de verdad que muchos que ganan de verdad que es impresionante yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de admirar esta arquitectura pero es algo que esto no tiene nombre señor hay que decir las cosas como no tiene nombre que cosa tan hermosa tengo al frente de mí de verdad es majestuoso y tenemos que entender que andamos en un sitio espectacularmente lindo ya miren esto nítido 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 miren los detalles de esta estructura señores si por afuera se venía espectacular miren esta maravilla de arquitectura y hoy en día se tardaron 400 años en esto si tratamos de hacer hoy en día esto pero lo más seguro te van a decir que no se puede miren esto miren eso y como es que se llaman esas cosas que miren que esos los cristales tienen un nombre no saben como es que se llaman no son literales son otra cosa tienen otro nombre pero bueno si ustedes saben cuáles ponganmelo ahí en los comentarios pero si si miren 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 es que esto es uno mira para todo no lo crean mira eso se mueve miren miren como que el gladiador que esta al lado de la muerte miren miren moviéndose miren